Música Les damos la bienvenida a este tercer bloque del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria Estamos grabando este programa el día viernes 28 de junio, día internacional del orgullo LGTB Así que es por eso que estamos en comunicación por videollamada con Migue Alanoca Él es activista por los derechos humanos y también forma parte de la organización de la marcha del orgullo Y bueno, queríamos saludarte. Hola Migue, ¿cómo estás? Hola Noe, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, bueno, acá estamos. Queríamos que nos cuentes sobre las convocatorias que hay para estos días Bueno, en celebración del Día del Orgullo Así es, como vos decís, en Mendoza y en Argentina en realidad el día o las celebraciones, conmemoraciones por el Día del Orgullo Se hacen históricamente como marchas en diciembre, noviembre de todos los años En contraposición a las celebraciones y conmemoraciones que se hacen a nivel mundial Que son justamente en torno al 28 de junio, ¿no? En conmemoración a los disturbios de Stonewell en 1969 en Nueva York Contexto Argentina Actualmente, por diversos motivos Hemos decidido como Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo No realizar la segunda, que sería la tercera marcha contra travestisidios Acá en la provincia Y convocar a una ranchadita orgullosa, le hemos llamado En conjunto con la Vida Feria En el Parque Central, mañana de 11 a 16 de la tarde Mismo también hoy, para quienes puedan asistir O lo vean después, pero bueno Que sucedió hoy, 28 de junio A las 15 horas, en la Plaza Independencia Hay también una convocatoria a poder Juntarse en torno a una mateada orgullosa Le han denominado que esta convocatoria es por parte de la Comisión por la Diversidad Y nosotros, mañana, tenemos como Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo En conjunto con la Vida Feria Esta actividad que te decía En el Parque Central Donde vamos a poder tener algunos números artísticos Slam de poesía, micrófono abierto Y mismo también una lectura de un documento Que hemos estado trabajando en conjunto con las diversas organizaciones Y personas que conforman la comunidad Bueno, cada año hay algunas reivindicaciones Con expedidos, reclamos en torno a la comunidad LGTB Para este año, ¿cuáles son los ejes que van a estar como parte de este documento? Seguramente, ¿cuáles son las cuestiones que los están atravesando en la cotidiana A las personas del colectivo? Tal cual Sabemos que históricamente las poblaciones vulnerables o vulneradas Son quienes terminan al fin y al cabo pagando las consecuencias Subiendo las consecuencias de las políticas macroeconómicas Que se toman a nivel nacional en este caso Y por eso, quiero primero decir eso Hoy en el contexto de toda la población de mujeres Y población LGBTIQ NVA+, es complicada Por trabajo, por acceso a la educación Por acceso a la salud Pero dentro de la población del colectivo LGBT Quienes más sufren estas consecuencias Son la población travesti, trans y no binaria Por diversos motivos Por lo histórico, ¿no? Por la aceptación o no de la sociedad Por la posibilidad del acceso a condiciones básicas de supervivencia Como acceso a un trabajo, a la salud, a la educación Pero también hoy se profundiza mucho más con el gobierno nacional Con la no política de inclusión Con la no política de promover existencias Y promover una vida digna para nuestro colectivo Cierre de linar y despidos Perdón, decía cierre de linar y despidos Que, bueno, de personas que habían accedido A través del cupo laboral travesti, trans Al 1% que ni siquiera se llevó a completar De todo el Estado Nacional Algunas de esas personas también han quedado sin trabajo Con lo que eso implica, ¿no? El acceso o el no acceso a otros derechos Que nos permite ser laburantes Perdón, por el miedo Sí, tal cual Tal cual lo decís Y sobre todo pensando en Era un porcentaje mínimo Era simbólico, claro Pero también era de reconocimiento, ¿no? Un Estado que históricamente no atendió a esta población O no permitió que se amplíen posibilidades De trabajo, de educación Y que solamente la población travesti, trans En Mendoza y en Argentina Y a nivel mundial Esté solamente abocado al trabajo sexual, ¿no? Como única salida O como proyección que tenía una persona Trans travesti Cuando comenzaba Era el planteo a nivel de las representaciones En los medios de comunicación O en el inconsciente colectivo Era el trabajo sexual como única salida Lo que venía a hacer el Estado Con este pequeño porcentaje Era de alguna manera reconocer Que no había tenido políticas públicas, ¿no? Y era una manera de compensar eso Hoy es un retroceso tremendo Tal cual vos lo decís El poco porcentaje de personas Que habían accedido al trabajo En el Estado Nacional Y que vale decir que acá en la provincia de Mendoza No se adhirió a esa ley De promoción de ingresos al trabajo De personas trans travestis no binarias Hoy sigue siendo No sigue sucediendo, ¿no? Por lo tanto, en Mendoza En el gobierno provincial No sucedió con la adhesión Pero tampoco va a suceder Teniendo en cuenta estos antecedentes Que estamos viendo, ¿no? Es decir, por lejos de promover políticas públicas A nivel nacional y provincial Se viene en detrimento de la población Así es, bueno Qué bueno que haya reunión Porque también es importante Abrazarse, encontrarse Y, bueno, manifestar también El orgullo, ¿no? De pertenecer al colectivo Y, bueno, tendremos que seguir trabajando Desde las comunidades En la aceptación Y también en el acompañar A las vidas De estas personas Para que puedan acceder Como cualquiera A todos los derechos Que tenemos por ser personas Así es Sobre todo Ahí va a parecer Como un llamado Tal vez inocente A una palabra A empatía, ¿no? Cuando uno empatiza Que creo que es también La gran falencia Que tenemos Los colectivos Que trabajamos Por los derechos humanos En general Pero también Sí, a nivel general Que es pensar Que la otredad ¿No? Quienes no están organizadas Saben todo Que saben Que esto mismo Que te decía Que una persona trans Travesti Hasta hace poco Cuando comenzaba A plantearse O a descubrir Otra identidad Su único camino Era el trabajo sexual ¿No? Hoy podemos Como Otras Hay otras posibilidades Por las representaciones A nivel cultural Sobre todo Que hay otros caminos Pero No hemos A lo que voy Es que no hemos Por entendido Que todas las personas Sabemos Lo que pasa O lo que vive Una persona A través de Trans o no binarie O una persona Del colectivo en general O una mujer O una población De pueblos originarios ¿No? Hay un montón De trabajo Para hacer Y creo que el camino Es la empatía Es Saber ponerme O hacer el ejercicio De ponerme En los zapatos De otra persona Y poder sentir Desde allí Y poder plantear Una sociedad O construir sociedades A partir de esto ¿No? Con sociedades diversas Que se entienden Y que Trabajen por distintos objetivos Pero al fin y al cabo Que pensemos O que tengamos Valores comunes Creo que ese es un poco El objetivo De tener tantas fechas A nivel Anual ¿No? Que tengamos día de Día de Día de Al fin y al cabo Como Lo único que queremos Es que podamos Convivir Que podamos Construir Otro tipo de sociedad Que claramente No es la que hoy Estamos viviendo Bueno Te agradezco muchísimo Por esta comunicación Migue Recordamos entonces Para quienes Están viendo En vivo En la Plaza Independencia Hoy 28 A las 15 horas Mateado Orgullosa Y mañana En la Vida Feria Desde las 11 Hasta las 4 de la tarde Con diversas actividades Y números artísticos También allí La Ranchada Orgullosa Mañana Sábado 29 Así es Muchas gracias Noe Muchas gracias Giramundo Por estar siempre Ahí pendiente De nuestras actividades Un abrazo grande Adiós Bueno Estamos allí En comunicación Conmigue Alanoca Conversando acerca Del Día Del Orgullo La conmemoración Del 28 de junio Que se desarrolla A nivel internacional Y bueno Con las diversas actividades Entonces planteadas Acá en la provincia De Mendoza Recordemos Que en nuestro canal De Youtube Hay una serie Que se llama Salí del Taper Para poder conocer La realidad De distintas personas Que habitan Aquí en nuestra provincia Que son parte Del colectivo LGTB Particularmente La mayoría De ellas Son Travestis Trans Y bueno Les invitamos A conocer sus historias Y también Lo que tiene que ver Con el acceso A la salud A otros Derechos Más allá Del derecho Al trabajo O que están Garantizados Gracias Al acceso Al trabajo Al trabajo Al trabajo Gracias por ver el video.